Tengo a Mariano Talamantes, director comercial de Ideas Activas. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, Mariano. Hola, ¿qué tal, Jorge? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ya estamos en videollamada. Qué gusto que te tomes el espacio para platicar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué novedades hay? Nada, aquí con la novedad de estar felices de haber participado en Juguetón, como cada año. Pero describen un poco más cómo está la participación, que eso está bien interesante. Bueno, te platico un poco. Bueno, nosotros somos una empresa de medios, una empresa joven de medios, y nos enfocamos a medios en centros comerciales. Básicamente, tenemos muchas pantallas en varios centros comerciales a nivel nacional, alrededor de 350 centros comerciales, y tenemos 70 pantallas activas que las tenemos todos conectados en línea. Entonces, parte de lo que hicimos con Juguetón fue brindarles horas en exhibición para que puedan comunicar la campaña de Juguetón en todos los centros comerciales en los que tuvimos esta, en los que tenemos nuestras pantallas. Aquí en las imágenes podrán ver Perisur, que es uno de los centros comerciales más importantes del país, y toda esta campaña que tuvimos dentro del centro comercial, con las grandes afluentes que tuvimos en estas épocas del año, antes de que pasáramos el semáforo rojo, fueron previstas para todos los usuarios. Pues no sabes cómo aprecio el apoyo, y te pedía que me hicieras mención de eso, porque, ¿cómo apoyan Ideas Activas? Pues nada más recordándole a la gente que existe Juguetón, que no se les olvide, ahí cuando van a hacer sus compras de última hora, que hay un niño que no tiene compras de última hora, tal vez no tenga regalo de última hora, y si ustedes ven estas formas de recordarle que tiene Ideas Activas, pues de inmediato, dice, ah, por cierto, un juguetito que tenemos que llevar al Juguetón, y eso nos ha dado un gran impulso, y no sabes cómo, lo aprecio. Mariano, te mando un fuerte abrazo, muy fuerte abrazo a ti y a todo el equipo joven, de Ideas Activas, gracias, muy amables. Cuídense mucho, por favor. Muchísimas gracias. Y sigan haciendo algo por México. Hay que hacer negocios, que los negocios generan empleos, da enriqueza al país, y no dejar de hacer algo que no son negocios, algo por los demás. Cuando las cosas van bien, hay que hacer algo por los demás, y ustedes son un gran ejemplo. Gracias. Gracias a ti, Jorge, muchas gracias a todos. Un abrazote, Mariano. Qué padre, ¿no? El Parque Delta, esta Galerías Guadalajara, esta Perisur, Santa Fe, Patio Santa Fe también. Hay un chorro de lugares donde de repente, esa pantalla que... Ah, oye, el juguete que quedamos. Exacto. Gracias. 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 Gracias.